Además de producción de películas, clases magistrales y foros sobre cine, el Festival Internacional de Cine de la Isra de Hainan también ha introducido las plataformas H-Market y H-Action para mercado, tecnia e inversión en producción cinematográfica. A continuación, más detalles. Lanzada por primera vez en el festival, H-Market es una plataforma dirigida a cubrir todas las necesidades de los productores. Esto gracias a su amplia selección de material de propiedad intelectual china, como novelas y juegos, a la presencia de comisiones de cine nacionales y regionales, y al nuevo mercado de coproducción H-Action, que fomenta el descubrimiento de nuevos proyectos chinos. El mercado del cine es dirigido por Pascal Diot, un ejecutivo veterano con amplia experiencia en el desarrollo de mercados en los festivales de Cannes, Venecia y Dubái. Es el paquete perfecto, el festival tan solo en su segundo año y el mercado en su primer año. Aún son muy jóvenes y por esto es posible establecer acuerdos y reforzar sinergias entre todas estas cosas, por lo que podremos ir más lejos y desarrollar otros programas en el futuro. De acuerdo a lo planeado por H-Market, más de 250 comités de cine y empresas e instituciones nacionales y extranjeras también participaron en la exhibición de H-Market con la intención de introducir más recursos de la industria mediante esta plataforma. Entre ellos, se incluyó al embajador de Malta, quien invitó a los cineastas chinos a filmar en el Mediterráneo y a intercambiar recursos. Hay grandes oportunidades para filmar producciones chinas en Malta. Muchos no lo han hecho en el pasado porque no sabían las oportunidades que existen. Mediante este pabellón hemos elevado el perfil de Malta y hemos tenido muchas consultas por parte de cineastas chinos y esperamos que en el futuro los veamos viniendo a Malta en viajes de reconocimiento y exploración para que vean qué es lo que Malta tiene para ofrecer. Aprovechando al máximo las políticas de la construcción de la zona piloto de libre comercio de Hainan y del puerto de libre comercio, los organizadores esperan explorar en el futuro nuevos modelos de negocios para toda la cadena de producción cinematográfica con el objetivo de ayudar a convertir a Hainan en la isla del cine. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español.